Ahí no se ve el nivel No, no se alcanza a ver No, no se alcanza a ver Sí Ahí está Sí, es que estaba de la tierra así Estaba de la tierra volteado Sí, ahora sí Se ve chico cuando se quiebra Y se ve la NSF por atrás Se ve de poquísima jefa Dale Dale